Me dijiste y me dijiste y me mirara que tú vinieras tanto porque a la vuelta me dijiste y me mirara que te vienes a mi vida, mi marina y me dijiste y me mirara que tú vienes a lo que hago para esta sorpresa me quisiera Te di mis manos como un niño que simplemente a la cariño